Buenos días, diputadas y diputados. Buenos días a todas, todos y todes quienes se encuentran en esta sala el día de hoy y a quienes siguen la transmisión en vivo de este ejercicio. Agradezco la disposición de este Congreso para dar cumplimiento al artículo 12, fracción catorciava de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como la fracción 21 del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Y en ese sentido, hacer entrega y presentar ante ustedes el informe anual de actividades 2018 del Organismo Autónomo Constitucional que me honro en presidir. El 2018, primer año calendario de esta gestión, significó la oportunidad de concentrar esfuerzos en el fortalecimiento del modelo de defensa de derechos humanos focalizado en la atención integral de las víctimas, tal como la mandata a la Constitución Política de la Ciudad de México. Resultado de ello fue el aumento significativo de las acciones de orientación, prevención, protección, defensa, reparación del daño y seguimiento. Como muestra, durante 2018 la convención aumentó 37 por ciento el número de quejas atendidas con respecto a la década anterior. En cuanto a la emisión y seguimiento de recomendaciones, durante el año que da cuenta el informe se emitieron 20 instrumentos recomendatorios, es decir, 13 más que el año inmediato anterior. La suma de víctimas identificadas en estas recomendaciones fueron 437, pues nos concentramos en dirigir las recomendaciones a grupos de personas que encuadraban en el mismo supuesto, de forma que la resolución de una recomendación contribuye efectivamente a la modificación de las condiciones estructurales que conducen a una inevitable violación a los derechos humanos. Los temas sobre los que versaron las recomendaciones coinciden a violaciones a derechos humanos determinadas como graves por esta comisión, así como violaciones a derechos humanos de grupos de atención prioritaria, feminicidio, posible ejecución extrajudicial, deficiencia en la defensa de personas indígenas, defensa de personas migrantes, suicidios en centros de reclusión, tortura en diversas modalidades y la impunidad de esta grave violación a los derechos humanos, falta de consulta previa a pueblos y barrios originarios, violación de derechos humanos derivados de la atención posterior al sismo del 2017, violación a derechos de poblaciones callejeras y personas con discapacidad, detenciones ilegales y arbitrarias, deficiencias de la defensoría pública y violación de derechos laborales de grupos especiales. El cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el 2018, así como las anteriores, no sólo garantiza el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño de acuerdo con los más altos estándares de derecho internacional de los derechos humanos al que estamos obligados, en el 2018. Ese fue el parámetro para la determinación de los puntos recomendatorios determinados para cada uno de los instrumentos del año en comento, sino que el cumplimiento de las recomendaciones representa la oportunidad para la transformación de las estructuras institucionales y dinámicas de relación entre autoridad y sociedad que apunten hacia la disminución de violaciones a los derechos de las personas. En este sentido, cada recomendación es una guía de posibilidades para cada poder local, aún sin haber sido señalado, encuentre formas de contribuir desde su ámbito de acción a la protección de los derechos humanos a las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Durante 2018 se concluyeron 85 puntos recomendatorios pendientes por parte de diversas autoridades señaladas en instrumentos recomendatorios emitidos en años anteriores. Aunado a ello, se identificó que la coadyuvancia del poder legislativo local concentrado en el Congreso de la Ciudad de México para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas durante 2018 y los pendientes de satisfacción es fundamental, en especial en lo que toca a los siguientes aspectos. Fortalecimiento de las condiciones necesarias para la indemnización por parte de la reparación integral del daño a través de las instituciones con facultades para ello. Fortalecimiento de la infraestructura de los centros de reclusión, los mecanismos de seguridad interior y al exterior, así como fortalecer la subsecretaría del sistema penitenciario. Favorecer las condiciones de los servicios periciales a cargo de la consejería jurídica. Fortalecimiento del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México para la consolidación de sus planteles. Atención a las necesidades de modificación legislativa que derivan de las recomendaciones. En particular, la derogación pendiente al tipo penal de ataque a la paz pública. Se reconoce el avance en la derogación del tipo penal al ultraje a la autoridad, pero hay que trabajar sobre la parte de la falta administrativa aún y la adecuación de la ley orgánica del Tribunal de lo contencioso y administrativo y la Ley de Seguridad Ciudadana para asegurar que se acaten las sentencias de ese tribunal y el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a favor de los trabajadores. Garantizar la adecuación de la instalación del Congreso para asegurar la accesibilidad del inmueble, así como la necesaria para garantizar la información y participación social en el trabajo legislativo. Y finalmente, analizar y revisar el fideicomiso maestro del Sistema de Transporte Colectivo Metro para mejorar su infraestructura y el consecuente avance progresivo de los derechos asociados a la movilidad y el transporte público y medio ambiente. En suma, es necesaria la satisfacción de los puntos recomendatorios derivados de 11 instrumentos emitidos entre el 2009 y 2016, dirigidos a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal como autoridad responsable y cuyo cumplimiento requiere de la disposición del Congreso de la Ciudad de México como titular del Poder Legislativo local. Por su parte, en atención a las atribuciones en materia de interlocución legislativa, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio seguimiento puntual al desarrollo de las actividades del Congreso de la Ciudad de México y el Congreso de la Unión con el fin de influir en los procesos legislativos para la inclusión del enfoque de derechos humanos. Durante el último periodo ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el primero del Congreso de la Ciudad de México, se hizo el seguimiento de la presentación y aprobación de 21 iniciativas de reforma, adición, derogación y o expedición de leyes por su relevancia en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos. Y se dio seguimiento al proceso legislativo de 23 proyectos de dictaminación presentadas por las distintas comisiones legislativas y aprobados por el Pleno de la Asamblea del Distrito Federal y el Congreso de la Ciudad de México. A lo largo del 2018 se dio seguimiento a nueve sesiones ordinarias realizadas en el Pleno de la Séptima Legislatura de la Asamblea y siete sesiones de la Comisión Permanente, así como a 29 ordinarias y seis sesiones solemnes celebradas en el Pleno de la Legislatura del Primer Congreso de la Ciudad de México. Cabe destacar que entre dichas sesiones solemnes, el 27 de noviembre del 2018 se celebró la relativa al 25 aniversario de este organismo defensor de derechos humanos. Sumado a ello, durante 2018 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio respuesta a los cinco puntos de acuerdo aprobados por el Pleno del Congreso que se dirigían a esta comisión. En particular, destaca también la presentación ante este Congreso de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expedía la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México el 26 de noviembre, siendo la primera iniciativa de ley presentada por un organismo constitucional autónomo local. Del ejercicio de atribuciones constitucionales para la defensa de derechos humanos por medio de la interposición de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el 2018 la Comisión presentó dos acciones de inconstitucionalidad con motivo de la publicación de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, ambas de la Ciudad de México, por considerar discriminatorias varias de sus posiciones normativas. Este organismo autónomo cuenta ya con 26 años a la cabeza del mecanismo no jurisdiccional de protección a los derechos humanos en la Ciudad de México. Ese sistema no jurisdiccional fue establecido en la Carta Magna incluso antes de la consolidación del paradigma constitucional de derechos humanos que rige en la actualidad gracias al reclamo social por contar con un contrapeso en los poderes y se dio en el contexto en que en la región latinoamericana surgieron otros organismos trascendiendo la teoría clásica de división tripartita de poderes para dar paso a los órganos autónomos como parte del Estado y como parte del sistema de pesos y contrapesos. Ese logro no puede revertirse, es algo ganado a favor de un contexto democrático y es necesario sostenerlo. A casi 30 años de la existencia del sistema no jurisdiccional a nivel nacional es preciso también debatir y constructivamente sobre la necesidad de su fortalecimiento y adaptabilidad para dar respuesta a las víctimas y continuar siendo un efectivo contrapeso del abuso del poder. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 robustece y confirma la razón de ser el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos que contribuye activamente también al respeto, garantía y promoción de esos. Dicha reforma aumentó el estándar de obligatoriedad para las autoridades y como consecuencia aumentó la necesidad de un contrapeso independiente con facultades para investigar las violaciones a derechos humanos y sobre todo para señalar la reparación del daño y acompañamiento a las víctimas en el proceso. Así lo demanda una democracia saludable. Los organismos públicos de protección a derechos humanos son, pues, aliados y contribuyen en la construcción de la gobernabilidad nacional y local. A ocho años de ese viraje en el paradigma constitucional nacional y con la aún reciente entrada en vigor de nuestra Constitución local, la más progresista y garantista del país, esta comisión ha recorrido la mira que estaba antes puesta en alcanzar estas metas para ampliar su horizonte hacia los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ha pasado tiempo también desde la adopción de los principios de París por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, que sentaron las bases internacionales para los organismos de protección de derechos humanos, y existe mucho que reflexionar y reinterpretar sobre su mandato activo para adaptarse al contexto orgánico y social actual. Con certeza, todo lo anterior representa un reto y contamos con la disposición, las facultades y la convicción para aprenderlo y evolucionar a partir de esas experiencias obtenidas. El reporte que hoy les estamos entregando es producto no de una sola persona, no puede ser posible sin la cotidiana entrega de quienes laboran en la comisión y a quienes agradezco personal e institucionalmente. Encaminados en esta línea de trabajo, continuaremos por los esfuerzos para asumir los retos y consolidar los nuevos paradigmas. Seguiremos trabajando en forma colaborativa con las autoridades de esta ciudad y de esta soberanía para la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en esta gran ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos muy fuertemente en la lógica de estar trabajando en la Procuraduría y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Prevención, formación, son retos enormes, no se aprenden en un taller de sensibilización. Al año, ahorita en este año hemos tenido alrededor de cursos en talleres de capacitación para, por ejemplo, nada más la policía en diferentes sectores y alcaldías, alrededor de mil de manera presencial, pero estamos ya terminando y ya estamos en lo último trabajando con la Secretaría de Educación de la ciudad. Se va a armar una plataforma muy fuerte donde van a… básicamente lo que van a hacer ellos es hacer un proceso de formación en educación media superior, pero tenemos un módulo de uso de la fuerza y de visión de derechos humanos y el ejercicio policíaco, ya está terminado y vamos a tener… entonces yo espero arrancar ya lo más pronto posible y nosotros ya estamos listos, nada más estamos viendo lo de la batería y vamos a tener un alcance de 40 mil por lo menos personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para esto. Es muy difícil, es decir, creo que lo que digamos es el talón de aquí, es que más les puedo decir, lo vemos todos los días en la ciudad, hay que modificar, hay que mover, hay que… y no nada más basta igual la sensibilización y el contacto, pero lo vamos a seguir haciendo y vamos por esa ruta. Del informe del 19 de septiembre y las dos recomendaciones de… bueno, ya estamos a punto de cumplir ya dos años del sismo, nosotros estamos haciendo a partir del reporte de la Comisión de Reconstrucción, viendo lo que nosotros habíamos planteado en nuestro informe especial y en las recomendaciones para hacer un análisis de cuánto vale el cumplimiento y el avance, lo vamos a presentar exactamente alrededor del 19 de septiembre para estar acordes al aniversario y vamos en esa ruta. A ver, ¿por qué acuden? Yo creo que… A ver, cuando yo empecé a utilizar datos estadísticos, mi maestra me decía los promedios son… se equivocan, son mete tu cabeza al horno y tus pies en una cubeta de agua con hielos y todo lo que te sacas del promedio. Y yo creo que en esto habría que analizarlo de esa manera. A ver, la Comisión tiene un primer sesgo y es que la mayoría de sus quejas tienen que ver con procuración de justicia, seguridad ciudadana, eso es lo que llega más, la primera visitaduría y luego la segunda visitaduría que es personas privadas de la libertad. Ahí se concentra buena parte de las quejas todavía. ¿Por qué? Porque precisamente lo que debemos hacer cuando estemos más en territorio es que la gente sepa que también los derechos humanos son que no le llegue el agua y que no nada más estamos en esa burbuja. Pero bueno, mientras procede eso tenemos una carga ahí. Por eso nuestras autoridades más señaladas son Procuraduría y Seguridad Ciudadana, porque se concentra ahí. Y la mayoría de las personas que se quejan ahí sí son varones, son hombres. Básicamente el sistema penitenciario, el 80, el 90 por ciento son hombres y el 10 por ciento son mujeres, entonces ahí ya tienes un primer sesgo y además ahí tienes la carga más. En términos de quién está más en la calle, en estas cosas de los abusos y todo lo demás, pues siguen siendo hombres y entonces el porcentaje te da mucho mayor. Pero si analizamos, por ejemplo, la tercera, que es derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con lo que las mujeres en esta ciudad día a día hacen y es ir a quejarse porque no llegaron a recogerle la basura. O en la cuarta, que son grupos de atención prioritaria, donde además que hay mujeres también, ahí se ve mucho que hay mayor participación de mujeres que hombres llegando a la comisión. Y en la propia quinta, en derechos laborales, tenemos una fuerte carga de mujeres también más que de hombres, porque tenemos una fuerte carga de acoso laboral y acoso sexual y ahí llegan más mujeres que hombres. Entonces, lo que yo les planteo, les mandamos ya con cifras por visitaduría y tipo de queja, cómo está el balance de mujeres y hombres. Eso no quita que cuando nosotros lleguemos más a territorio lo más seguro es que vamos a tener más mujeres. Y vamos a tener más mujeres porque básicamente en esta ciudad, y no es decir que los hombres no lo hacen, pero la comunidad, el día a día de lo público, de sacar y vender para poder mandar a sus hijos a la escuela, pues somos las mujeres, ni modo. Y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, lo que sí podemos hacer es acercarles el instrumento y acercarnos nosotros. ¿Para qué? Para construir esta nueva visión de derechos humanos por la cual trabajamos. No, pues agradecerles. La verdad es que… y creo que lo que trabajamos, no lo trabajamos un día que venimos a presentar el informe, intentamos con ustedes y lo que ustedes representan, también, el poder que tiene el legislativo en esta ciudad como en este país, tratamos de estar cerca, tratamos de aportar lo que podemos aportar, de acompañar lo que podemos acompañar, igual lo hacemos con otras instancias. Nosotros creemos que… señalar cuando tenemos que señalar, trabajar siempre, porque tenemos que trabajar siempre. Entonces, más bien yo agradecerles el que la gente de la comisión está aquí, el que nosotros somos… muchas veces hasta convocados y nos cuesta hasta lo personal poder venir a platicar, a construir por esta ciudad y agradecerles, al contrario, el que trabajen con la Comisión de Derechos Humanos de Derechos Humanos de esta ciudad para nosotros es mucho, muy importante. Entonces, pues, más bien devolverles los agradecimientos. Permítanme, generalmente yo inicio mis presentaciones con un poema, permítanme finalizar hoy con un poema. Es un fragmento de un poema que dice No tenemos piedad de Telma Nava y dice No tenemos piedad de las manos que penden del sol, del renacimiento del astro huérfano que nos penetra en la piel como en una inmensa tela sobre el corazón de la tristeza. No somos nuestros enemigos y estamos en el umbral de los ángeles para encontrar de nuevo su sonrisa. ¡Gracias! ¡Gracias!